La compañía aeroespacial BAE Systems visualiza producir drones militares con tareas específicas para dentro de unos años, utilizando grandes tanques llenos de agentes químicos. En vez de construir drones, esta tecnología teóricamente los cultivaría. Todo comienza con un aparato llamado Chemputer, computadora química que, según el ingeniero Nick Colossimo, sería capaz de digitalizar y sintetizar procesos químicos. Usted puede estar familiarizado con la impresora 3D. Ahora, con la computadora química, tenemos masas amorfas de materia de tamaño molecular y utilizamos reacciones químicas para que haga el ensamblaje. Con esta computadora, se espera poder acelerar el proceso de creación de drones, creando una máquina lista para el combate, equipada con todos sus complejos sistemas electrónicos en solo semanas en vez de años. Tomará varias décadas convertir esta idea futurística en una realidad. En los próximos 5 a 10 años descubriremos nuevos materiales con este proceso. También construiremos cosas a escala muy diminuta. Está lejos la cultivación en masa de aviones, pero hay el potencial de alcanzarla en este siglo. Sin embargo, esto conllevaría una enorme inversión y avances científicos significativos para crecer más allá de la ciencia ficción. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.